Gracias por continuar en sintonía de su espacio, su programa Buenos Días. Les recordamos que tenemos para ustedes disponibles los números telefónicos 0412-510-2583, 0412-510-2583. En estos momentos continuamos conversando con la profesora Mirna Víez, directora de la zona educativa en el Estado Lara. Profesora, nosotros por supuesto queremos aprovechar su presencia en nuestro programa para que usted pueda aclarar esas dudas que se presentan ante declaraciones de otras personalidades políticas y también miembros de alcaldía como de gobernación. En este caso nosotros queremos compartir con ustedes una información pública de noticiasbarquisimeto.com en la cual refleja declaraciones de Carmen de Ramos, quien aseguraba que la zona educativa del Estado Lara sabotea operativos de salud de la alcaldía. Usted por supuesto para que nos comente esta situación. Señora Carmen, por supuesto, sería interesante conocer en cuál institución ocurrió semejante hecho de violencia. Ese es un hecho de violencia que no tiene ningún tipo de calificación. El Estado es docente, la política en educación la maneja efectivamente, tal como lo expresa la esposa del alcalde, la maneja del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y nosotros tenemos una división, le damos tanta importancia que tenemos una división, se llama Comunidad Educativa y Unión con el Pueblo. Y allí, desde que se inició este año escolar, se han desarrollado unas jornadas extraordinarias de salud escolar y no existe ninguna escuela de la cual esta humilde servidora tenga conocimiento que haya sido torpedada actividad de salud alguna. A eso sí, debe ser coordinada con esta división que dirige nuestra querida y respetada profesora Cruz Maribel Colmenares. Allí atendemos vacunación de los niños, desparasitación, talla y peso, defensa del derecho a la salud, a la educación y a una adolescencia y niñez saludable. Son, atendemos el que nuestros niños, jóvenes y estudiantes posean, tengan acceso y derecho a una beca. Que por cierto, hemos incorporado un número bastante significativo de nuevos becados y becadas, que cuando hayamos depurado la nómina, vamos a convocar a todos los medios de comunicación social, para que vean cómo a través de la jornada de la carnetización de la patria, más de 28 mil jóvenes de más de 15 años han sido beneficiados con atención social prioritaria, para que puedan continuar sus estudios, tanto a nivel de educación media, como a nivel de educación universitaria. Por eso, como no, respetamos. Es más, yo soy extremadamente respetuosa de las opiniones ajenas. Lo único es que, ante una eventual información como esa, nos gustaría identificar la institución. Y el personal de la zona educativa del Estado de Alara, que le dijo que no podía ingresar, es al revés. Entonces, requerimos el apoyo de todos y de todas. En este momento, yo leo palabras textuales de Carmen de Ramos, presidenta de la Fundación del Niño, y dice, En diferentes ocasiones, las escuelas públicas de Iribarren han cancelado los operativos de salud que ofrece de manera gratuita la Fundación para mejorar la calidad de vida de la población infantil. Los directivos de las escuelas han alegado que por orden de la zona educativa no se pueden realizar. Ah, bueno, es que allí hay un pequeño detalle. La esposa del alcalde debe dirigirse hasta la zona educativa del Estado de Alara, colocarse en contacto con nuestra profesora Cruz Maribel Colmenares. Me puede enviar directamente a mi despacho la programación, porque sí, es verdad, estamos controlando el ingreso a las instituciones educativas. No puede llegar. Mire que aquí vengo. No, señor. El Estado, lo reitero, docente, lo dirige el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y en cualquier caso, hay unas instituciones que son adscritas a la gobernación del Estado de Alara, que estoy segurísima, allí el alcalde se comunica con el ciudadano gobernador, y segura estoy que entran directo a los planteles nacionales, se ingresa con una programación. Repito, el Estado es docente, lo dirige el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Nuestro programa de salud escolar trabaja con la dirección de salud de la gobernación, pero eso sí, en forma armónica, organizada y muy bien planificada. Profesor, usted ha tocado el tema de la carnetización de la patria, el carnet de la patria, y también, Humberto Agudo lo citó nuevamente, hizo referencia a este instrumento que ha creado el gobierno nacional. Señalaba justamente que esta tarjeta no acabará con la deserción escolar, ya que cada vez más va en aumento. Y le pregunto, ¿qué busca el carnet de la patria en el caso de los jóvenes? Realmente, yo soy, reitero, extraordinariamente respetuosa y yo no acostumbro a dirimir problemas que no son de mi competencia y muchísimo menos ante los medios de comunicación social. Yo no soy vocera autorizada para el programa del carnet de la patria. Ahora, lo que sí es verdad es que mi respetado profesor y licenciado, Humberto Agudo, él sabe demasiado bien que está mintiendo. Eso no es verdad. El carnet de la patria para nuestros jóvenes estudiantes ha significado garantizar la inclusión y garantizar aún más la prosecución en los estudios de nuestros jóvenes estudiantes. Les reitero, en lo que hayamos depurado toda la data de lo que nos llegó, nosotros estaremos informando de manera oficial, licenciado Humberto, oficial. Existe una autoridad educativa en este estado, se llama Mirna Vie, ese es el vocero autorizado. Y nadie me ha visto diciendo, diciendo, ni que hay más estudiantes y si hay menos estudiantes. Y no lo he hecho simplemente porque nosotros tenemos un instrumento que se llama Sistema de Gestión Escolar Huaycaipuro y en este momento estamos finalizando ese trabajo que significa, vamos a demostrar cuánto se incrementó nuestra matrícula escolar. Y allí vamos a ir a demostrar cómo ha sido la atención en beneficio socioeconómico a nuestros jóvenes estudiantes. Hablando de la transformación curricular, ¿cuál es el balance que hasta ahora ustedes manejan? En este momento, porque en días pasados hubo también una información que nos pareció muy grotesca. Salió en un medio de comunicación social que una directiva de un sindicato solicitaba mi destitución y nosotros, pues muy respetuosamente decíamos, ese es un derecho que tiene cualquier sindicato. Porque uno pide, porque uno no sabe si están por darle. Entonces la gente pide, pero como eso lo decide el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua, este es un cargo de libre nombramiento y remoción y votarme a mí es la cosa más sencilla porque yo pertenezco a otras nóminas, yo no pertenezco al Ministerio del Poder Popular para la Educación. Lo que sí le garantizo es que desde el año 2000, cuando me trajo el comandante Luis Ramón Reyes Reyes, a quien eternamente le estaré agradecida por haberme dado esta oportunidad de insertarme en este sistema educativo, pues realmente yo no he hecho más que aprender. aprender, trabajar y sobre todo estudiar. Y estudiar, por cierto, junto a los maestros y maestras, cosas que no pueden decir mucho, que se la pasan vociferando por allí. Pero nosotros en este momento, en este momento, nosotros estamos evaluando el proceso de transformación curricular y lo estamos evaluando porque eso es una directriz a través de un instructivo que generó el ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Agua. Nosotros somos un instrumento del Ministerio. Instrucción que se nos da más cuando es formal y por escrito, libre se dio que un ministro me gire a mí la instrucción y yo vaya a decir que yo voy a hacer lo contrario. Es decir, es un problema de disciplina, es un problema de organización, es un problema de información. Y en este momento lo estamos valorando. En este estado hay tres liceos, tres. Tres liceos nada más. No sé dónde inventaron esto que es que es un estudio. Entonces, no sé dónde inventaron. Son tres. En proceso de transformación, revisándose en este instante. Y ¿sabe cómo lo decidió el ministro? Él indicó que opinen todo el Magisterio de la Areja. Todo. Toda la comunidad. Los padres, las madres, los estudiantes, los obreros, los administrativos, los docentes, nuestra VCH, nuestro CLP, la comuna, los consejos comunales. La escuela es el centro del quehacer comunitario. El liceo es el centro del quehacer comunitario. Y como es el centro del quehacer comunitario, todos son importantes. Todos deben opinar sobre ese proceso que significa la transformación curricular. No solamente este equipo de docentes que cobran 10 y 25, muchos de los cuales, por cierto, han sido dirigentes toda la vida. Y les apuesto a que no conocen un borrador y una tiza porque tienen mucho más de 40 años que no han dado una hora de clase. Bien, nosotros hacemos una pausa. En breve seguimos conversando con Mirna Vílez, directora de la Zona Educativa en el Estado, Lara. Ya volvemos.